¿Alguna señal de Walker? No, Shane lo clavó. Con todas las furgonetas cargadas, no podrá encontrarnos. Si quemo las drogas de esas furgonetas, Shane vendrá. Solo tengo que encontrarlas. Demasiado débil. Necesito un potenciador. ¡Hola, furgonetas! ¡Ya podéis escapar! ¿Algún problema por ahí? ¿Mandamos para ricos? No he visto nada. No he visto nada. No sé que lo puede cabrear. No sé que lo puede cabrear. No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Alguna señal de Walker? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé cómo lo harías. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue destruyendo mi propiedad y lo lamentarás! ¡Suscríbete! 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 el culo 2 3 2 2 2 2 y y y y más. ¿Por qué haces esto? Dame a Brent y lo dejaré. No, 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 no. Entrégate al D.U.P. y lo liberaré. Palabra de Scout. Lo siento, Tex. Estoy en el oeste. ¿Alguien lo ha visto? Voy hacia el este. Cumplid las órdenes. Raxon los matará si la cagamos. Va atrás de mí. Veo carteles de neón por todas partes. ¿Y si es uno de ellos? Calmaos de una vez y matadla. Al fuego no le gusta el agua. ¿Qué coño sirve contra el neón? Por aquí nos están iluminando. ¡Que alguien me diga dónde está! ¡Es ella! ¡Es ella! Espera, no. No era ella. ¡Esa! ¡No! ¡A ver! ¡La Vujero! ¡Esa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, háblame! ¡Los tíos armados de ahí fuera se están poniendo nerviosos! ¡Suscríbete! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¿Dónde? ¡No la veo! ¡Protegue esa puta furgoneta! ¡Suscríbete! 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 ¿Se considera banda con un solo miembro? Muy bien. ¿Me quieres? Estoy en el Crocodile. Ven a por mí. Juro por la tumba de mi madre que voy a esparcir tus sesos de neón por las paredes. Tenemos una cita. Tenemos una cita. Tenemos una cita. ¿Estás haciendo un trato con el Teupe? ¡Qué idiotez, Shane! ¡Gracias! 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 Te necesito. No puedo hacer esto sola. Fritz. Lo siento tanto. Dios, Brent. ¿Dónde mis hombres te encontraron? Fue Shane quien raptó a Brent. Es quien te puso así, fuera de control. ¿De tener la ocasión, lo matarías? Pues házlo. Fetch. Hazme un favor, cielo, y dile a esta tipa que soy 100% americano normal. Ya conocía tu historia. Palabra de Scout. Pero tenía que revivirla. Para hacerte volver al momento en que te rendiste. Joder, yo no soy uno de esos monstruos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tango 1. Lo tengo. El prisionero ha robado la tanqueta 13. Va al oeste por la 102. Recomiendo barricada en el cruce. Corto. Esos manos, gilipollas. Es mío. No, no. 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 No, no.